Hola, soy Iván Castro Valero de Primero Ado Administrativo y en este vídeo os voy a enseñar las aplicaciones que nos hemos descargado de Windows La primera sería Filmora, Ice Scream, Power Mirror y Telegram Bueno, ya está aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Adiós